Muy buenas a todos chicos, estamos en Ori, un juego el cual me recomendaron muy gratamente en el último rodaje que tuve, de hecho estaba pasándose ya la segunda parte de este juego, un juego el cual salió hace bastante tiempo para Xbox y que por fin lo podemos disfrutar en la Nintendo Switch. Yo lo voy a jugar en PC, ¿por qué? Pues porque me cuesta 4€ y en la Nintendo Switch me cuesta 19€, de todas maneras me voy a comprar las dos versiones, sabéis que ahora mismo estoy de viaje por trabajo así que tenerlo en la Nintendo Switch también me va a venir genial, pero como no tengo aquí la capturadora pues lo haré gracias al ordenador. Un juego al estilo Metroidvania de plataformas en el cual vamos a tener que ir desbloqueando nuevos saltos y nuevas cositas que me parece que pueden ser muy interesantes. Así que chicos, no me enrollo más y vamos a darle a placer. Y vamos a empezar una nueva aventura en Ori, como os he comentado lo voy a jugar en el ordenador básicamente porque no tengo la capturadora de la Nintendo Switch. Vamos a disfrutar, wow, los gráficos impresionantes. Siempre recordaremos la noche. Tenemos que ir siguiendo la historia, eh. Cuando perdí a Ori en la Gran Tormenta. Wow, los graficazos espectaculares, eh. De momento la banda sonora muy buena también. Recordad que lo tenéis en la Nintendo Switch, yo también lo voy a degustar en la Switch. Eso sí, sin poder capturarlo, pero bueno, la verdad es que tenía muchas ganas. Me he pillado los dos, me he pillado este que sería el primero y luego la segunda parte que también ha salido hace menos tiempo. Así que las vamos a probar las dos, vamos a ver qué tal os parece. Y bueno, si veo que tiene aceptación pues iremos subiendo el juego. Sabéis que me encantan los juegos de plataformas, así que yo creo que se puede venir algo épico en el mundo de los juegos. Los gráficos increíbles, tío, en serio, eh. Lo estoy viendo con la pantalla grande. Ok. Creo que nosotros somos un personaje como de luz. No somos este. Ah, somos este. ¿Me puedo mover? Ah, me puedo mover, vale, 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 ok, ok. Venga, pues, vámonos. Empieza nuestra aventura, nido de golondrinas. Imagino que todo esto será toda la parte de la intro y demás. Yo creo que nosotros llevábamos como un ser de luz. ¿Puede ser que sea esa pluma que hemos visto que descendía? Podría ser, eh, podría ser. Lo vamos a ir desvelando todo y lo vamos a ir viendo todo sobre la marcha. Ojo, saltito por aquí. Ahí estaría la pluma que hemos visto como caía. Cinemática de nuevo. Bueno, me gusta mucho la música y demás, eh. Cuando Naru abrazó mi luz. Vale, este es Naru, ¿no? La bola esta es Naru. Y Ori sería el bicho blanco, ¿no? Ok. Empezamos ya el juego como si fuera su propio hijo. Es decir, que nos cuidó, ¿no? Sería como nuestro padre adoptivo. Ok. Puedo saltar. Ok, ok. Bien, bien, bien. De momento, bastante bien. Voy un poco perdido. No sé muy bien lo que tengo que hacer. Pero bueno, vamos a ir avanzando. No creo que tengamos muchas más opciones. Y de repente, de nuevo, otra cinemática. Tiene bastantes cinemáticas, eh. Por lo que me han comentado, al menos al principio. La primera media hora o así que te van contando toda la historia. Es todo a base de cinemáticas. Al parecer, eh. Estamos marcando los árboles. Que ya hemos usado, ¿no? O que ya hemos gastado todos sus frutos. Venga, venimos por aquí. Pum, pum. Guau, guau. Qué bonito, tío. Qué bonito. ¡Oh! Más árboles. Pues bien. Bien, 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 bien. Construimos el puente. Qué ganas, eh. De empezar. Todo esto es la introducción, chicos. No estoy haciendo absolutamente nada. Es parte cinemática. Lo único que voy haciendo de vez en cuando es caminar hacia adelante a medida que nos van contando la historia, eh. Fabricamos el puente. Ahí, ahí. Nos hinchamos a frutas. Tenemos un bosque lleno de frutas. Así que no creo que eso sea un problema. No sé si nos están explicando algún tipo de historia. Bueno, en teoría sí, pero... A ver. Me llevo estas frutitas. ¿Puedo caminar yo, no? Sí, correcto. Me voy a llevar estas frutitas para la cueva. Que seguramente va a llegar el invierno. Esa noche fatídica. ¿Qué noche fatídica? Si hace una noche espectacular. Mira, mira, mira. Mira qué luz, qué luna. Cuando inflamé el firmamento. Lancé mi llamada a Ori. Se viene lo épico, chicos. Creo que se viene lo épico. Él nos salva. Él nos salva. Naru. ¿No? Se llamaba Naru, ¿no? Creo que sí. Naru y Ori. Nos ha protegido de lo que fuera esa luz. Al igual es algo que tenemos que destruir, ¿eh? Es algo malvado que vive en el bosque. Uh, no hay comida, ¿eh? No hay comida, ¿eh, chicos? Nos lo hemos reventado todo durante el invierno. Pero la esperanza no acudió. Ah, mira. Vuelvo a manejar el control. Ok. Nos vamos a ir hacia afuera. Mira, nos queda una manzanita. Bueno, no sé si eran manzanas o lo que era. Pero bueno, esta fruta. Melocotones o no sé. Y vamos a ir, me imagino, en búsqueda de comida, chicos. Tenemos que terminar de pasar el invierno. Uy, el holocausto este que ha sucedido así como de repente. Esa pedazo de luz. No hay frutas. Uh, esto no pinta bien, ¿eh? Pero bueno, teníamos al otro lado del puente que hemos fabricado. Teníamos un montonazo de frutas, ¿no? No creo que eso sea un impedimento. Con el paso del tiempo. Buah, GG. No hay frutas, chicos. Misión... Ah, mira, ahí hay frutas. Misión principal, ¿no? De juego, me imagino. Conseguir alimento. Todo esto lo está haciendo cinematográficamente, ¿vale? La vida se marchitó y decayó. ¿What? ¿Naru? Nah, no puede morir Naru. Eso sí, nos hemos quedado sin comida. Solo nos queda una manzana, vamos a llamarle. Oh, y Naru nos la entrega. Cuando el bosque era ciego. Ori, dásela a él, tío. Está hambriento. No se la podemos dar, ¿no? La fruta. Yo le daría la fruta, tío. Aunque sea solo la mitad. Aquí tenemos que sobrevivir los dos. Salimos en búsqueda de nueva fruta. La historia me parece de momento increíble. Llevamos más o menos unos 10 minutos de vídeo. Y, ostras tú, ¿eh? Pocos juegos tienen esta pedazo de intro. Hemos encontrado fruta. Vamos a poder ayudar a nuestro amigo Naru. Ahí, ahí. Frutita, frutita rica. Guau, mira el montón de frutas que hemos conseguido en un momento. Y no podía haber hecho esto antes. La esperanza aún se mostraba. Vamos, Ori, corre. Corre, 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 corre. Vamos a llevarle la comida a Naru. ¿Por qué me salen estas imágenes? No, 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 no. No me digas que está muriendo. No, no. Sería un inicio muy, muy tétrico, tío. No, no, no. Ahí tenemos todos nuestros recuerdos, ¿eh? Todo lo que vivimos junto a Naru. Nuestro padre adoptivo. El que nos cuidó cuando caímos del árbol. Uh, esto lo pinta bien, ¿eh? Demasiados recuerdos, ¿eh? Esto, chicos, creo que no pinta nada bien, ¿eh? Ahí tendríamos el árbol, ¿no? Que hemos visto al inicio que le salía la luz. Llegamos. Bien, bien, bien. Hemos llegado a tiempo, chicos. Tenemos la cena. Mira, Naru. Te he traído frutita. No. No me digas que está muerto, tío. Al principio del juego no me digas eso. Nah, estará débil, ¿no? Me imagino. Dime que está débil, tío. No me digas que está muerto. ¡Naru! Toma fruta. ¡No! ¡Naru, despierta! ¡Naru! ¡Oh, no! ¡No! ¡Efe, loco! ¡En serio! ¡Ha muerto, Naru! ¡Ha muerto de hambre! ¿Me estás diciendo que no podíamos ir a por fruta mucho antes que ahora? Si solo teníamos que irnos al árbol ese de al lado y pillar frutas, tío. No puede ser. De nuevo en la orfandad. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, Naru, tío! Al principio. ¡Ostras, tú! No me lo esperaba, tío. Este inicio. ¡En serio! ¡Ostras! ¡Ostras! Me ha dejado planchado. Sin razón para quedarse. Imagino que ahora empieza nuestra aventura. Pero ¡Ostras! Es un inicio bastante duro, ¿no? Para un juego. Buscando mi luz. O sea, el que está hablando, el narrador, sería Ori, ¿no? Me imagino que mucho más adelante. Tengo que ir avanzando yo, ¿eh? Y no puedo ir más rápido. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, saltar, saltar. Vale, 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 vale. Subo, subo, subo. ¡Vamos, Ori! ¡Vamos, cracker! ¡Tú puedes! ¡Ahí estamos! ¡Ostras! Yo pensaba que era el juego típico de plataformas. Que ya empezabas. Te contaban un poquito la historia. Empezabas con tu plataformeo. Recordad que tenemos que ir investigando todo el mapa. Tenemos que ir desbloqueando zonas, mapas. Se viene algo guapo, ¿eh? Creo. Del estilo que nos gusta en el canal. Plataformeo. Y sobre todo, puzles, chicos. Romperse la cabeza. Para cruzar de una zona a otra. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? No va a ser en forma de guía ni de tutorial. Simplemente nos vamos a dejar llevar. Vamos a jugar el juego. Lo vamos a disfrutar. Eso para todos los vosotros que estéis enganchados en alguna que otra zona. Pues os servirá para saber cómo seguir hacia adelante. ¿De acuerdo? Pero no lo vamos a hacer en forma de guías ni nada. Simplemente vamos a disfrutar del gameplay. Consta, de momento, de dos juegos. Este sería el primero. Y cuando lo finalicemos, si veo que a vosotros os gusta y demás, pues empezaríamos el siguiente juego. Esto es una F para Ori también. No me digas que al principio del juego, tío, ya nos vamos a morir. No me puedes decir eso. Me he gastado ahí... Creo que han sido 24 euros en Switch y 4 euros en Steam. Y nada, chicos. Aquí termina el juego de Ori. Hemos muerto. Ha muerto Naru también. Y ahogado su último aliento. Ha muerto Ori también, tío. Ostras, tú. Ostras, es un inicio duro, eh. Para un videojuego, una intro bastante larga. Te hace entrar bastante en el personaje. Y vamos a renacer, ¿no? Como el Fénix. Ahí está, ahí está. Estamos dejando huella. Ori se llama el personaje. Ori es la raza esta del... Que parece al de... Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? A desdentado. Bueno, a la novia de desdentado. ¿Cómo se llamaba la novia de desdentado, tío? La blanca. La que era el dragón blanco. No me acuerdo. No me acuerdo. Ese era el árbol, eh. Que hemos visto al principio que se iluminaba un montón. Y ya estaría. Aquí termina... El juego de Ori. Los primeros euros mejor invertidos, eh. Mi luz revivió a Ori. Y de nuevo floreció. Mi luz. ¿Qué está hablando? ¿El árbol? Es que a veces me da la sensación de que está hablando Ori. Otras me da la sensación de que está hablando el árbol. Partida guardada. Y ahora sí, ¿no? Ahora creo que sí. Ahora ya tengo el control absoluto. No sé ni lo que tengo que hacer, ni hacia dónde tengo que ir. Ahí no llego, ¿no? Ahí creo que no llego. Ah, no puedo subir. ¿No puedo volver atrás? Ostras, tú. Al igual la he liado, eh. Mantén pulsado S y pulsa espacio para saltar a través de las plataformas. ¿Encontraste un contenedor de luz espiritual pequeño? La luz espiritual se agregó a tu círculo. Ok, vamos. Perfecto. Ahí estaría. Seguimos bajando. De momento todo es nuevo para nosotros. Esto morado, la verdad, es que no tiene muy buena pinta. Ojo con el agüita. No llego, no llego. No, 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 no. Oh, 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 oh. ¿He muerto? Qué bien. Minuto dos del vídeo y ya muero. Madre mía. A ver, ahora sí. Volvemos por aquí. Pim, pim. Claro, cuando baje por aquí ya no hay vuelta atrás. Ahora mismo no puedo volver. Por aquí tampoco. Podemos ir para abajo. Voy a pillar el círculo este. La luz espiritual que nos va a dar puntos, ¿no? Como puntos de experiencia para ir consiguiendo cosas, me imagino. A ver, venimos por aquí. Saltamos los troncos. Muchísimo cuidado, Tramon, ahora mismo con los troncos. No podemos pisar ese agua morada, lógicamente. ¿Esto qué es? Encontraste un fragmento de vida. Júntalos para restaurar tu vitalidad. Ok, con esto vamos a restaurar nuestra vida. Venimos por aquí. ¿Esto qué es? Célula de energía para recargar. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma. Mantén pulsado la E para crear un vínculo de alma. Vale. Y esto nos genera portales para cuando muramos. Ostras, tú. Espérate. Espérate que se viene. Salta, salta. Oh, aboleo. Cuando llenes tu círculo obtendrás un punto de habilidad. Mucha información así de golpe, ¿no? Ha sido como 10 minutos de intro ahí llorando entre todos. A ver, por aquí abajo tenemos algo. Vamos a ir descubriéndolo todo, ¿eh? Ah, mira, mira. Sí, sí. Tenemos un vínculo de alma a un punto de habilidad. Obtuviste un punto de habilidad. Crea un vínculo de alma. Pulsala, ¿eh? Para acceder al árbol de habilidades. Ok. En lo profundo del bosque, Ori encontró lo que había perdido. Pulsa el ratón para recuperar esta luz pequeña. El manejo de momento brutal, ¿eh? El salto y demás. Ostras, me gusta mucho, ¿eh? Primer poder que desbloqueamos, pues, ¿eh? Mi fuerza está regresando. Soy Sein, la luz y los ojos del árbol del espíritu. Me perdí en este valle cuando ella aflojó su agarre. Puedo guiarte en tu viaje si me permites acompañarte. Pero no te muevas. Oye, ¿es eso? Ellos debieron seguirte hasta aquí. ¿Quién son ellos? Oh, oh. ¿Y cómo los ataco? Si no tengo... Pulsa repetidamente. Ah, ah, oh, oh. Vale, vale. Ah, vale, 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 vale. Vale, ya tenemos arma. Ya tenemos cómo defendernos, al menos. Así que guay. Ojo también con este. Vamos tirando para atrás. Y simplemente con el rayo los vamos reventando. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta el sistema, ¿eh? No tenemos que golpearlo. Si no tenemos que hacer absolutamente nada. Vamos pillando toda esta... Energía. Su luz volverá a mí. El árbol del espíritu dijo estas palabras una vez. En el valle más allá de las cavernas lo encontraremos. Hay un camino más adelante. Uf, 15% descubierto todavía. Y ya podemos ver todo el mapa, ¿no? Ahí es donde tenemos que llegar. Me imagino que sería la arboleda vacía. Ahora encuentra el árbol del espíritu. Ok, pues vamos a buscar el árbol del espíritu. ¿Esto lo puedo romper o qué? Lo puedo romper, lo puedo romper. Y nos da vida. Y nos da los fragmentos esos de espíritu, ¿no? Así que, guay. Pillamos todo esto. Subimos por aquí. A ver. Árbol de habilidades. Reavivar. Permite reutilizar los vínculos. Imán espiritual. La mayoría de recompensas flotan. ¡Oh! Está mola, ¿eh? Está... Vamos a pillar... Uf, es que las tres primeras son bastante buenas. De momento el reavivar, ¿no? Es decir, que cuando pasemos por alguna luz de estas nos deje volver a guardar la partida. Esto yo creo que es bastante básico. Imagino que vamos a estar recorriendo las mismas zonas de mapa una y otra vez buscando objetos. Así que nos puede venir súper bien. Pero el de las recompensas también me interesa. O sea, en vez de estar esperando aquí a que caigan las lucecitas y demás. Pues directamente vienen hacia mi cuerpo. Y eso también podría estar súper bien. Venga, petamos a este de aquí arriba. Pillamos las recompensas. Uf, no quiero liarla, ¿eh? Ahí estaría. Ahí estaría. Matamos a este. Perfecto. Pillamos las recompensas. Podemos acceder aquí porque ya sabemos cómo romper todo esto. Así que perfecto. Lo petamos todo. Obtuviste un punto de habilidad. ¡Oh! Otro punto de habilidad, ¿eh? Guay, 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 guay. ¿Esto qué es? Los pozos de espíritu son estructuras ancestrales que se usaban para atravesar todo nivel. La luz de los pozos de espíritu también rellenan tu fuerza. Siempre que estés cansado. Es decir, que esto me va a rellenar toda la vida. Me imagino, ¿no? La energía y demás. Y aparte nos sirve de punto de guardado de la partida. Así que guay. ¿Por aquí puedo acceder? No, por aquí no puedo acceder. Vamos a continuar, me imagino, hacia adelante. Uf, no llego. Ah, vale, vale, vale. Mantén pulsado el espacio. Ok, matamos a este. Pillamos las recompensas. Bien, 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 bien. A ver, subimos aquí. Subimos aquí. Aquí. Uf, no sabía si llegaba o no, ¿eh? Aquí. De aquí a aquí. ¿Podría ir a la otra madera? Sí, podría ir. Pero nos vamos a ir, yo creo que hacia arriba, de momento. Esto lo puedo reventar. Vamos a ir adelantando, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir hacia adelante. Vamos a intentar adelantar todo lo que podamos al mapa. Investigar, ver. Mira, ahí veo algo ahí abajo, ¿eh? Veo algo ahí abajo. Y esta piedra mantén pulsado el shift para agarrar y mover objetos. Ah, ok, GG. Pues mira, acabamos de pillar el primer objeto. No sé muy bien lo que es. Pero gracias a esto, ahora podemos acceder por aquí. Y pillamos esto, que es... En contraste a una llave de piedra. Las llaves de piedra se usan para abrir puertas espirituales. Recuerda que cada puerta espiritual requeriría una cantidad diferente de llaves. Vale, tenemos una. ¿Cuántas nos va a pedir? Pues no tengo ni idea. Vamos, Ori, sube. Ahí estamos, muy bien. Saltamos por aquí, saltamos por aquí, saltamos por aquí. Ojo con este, lo reventamos. Perfecto. Subimos por aquí. Imagino que tengo que ir por aquí. No quiero ni mirar lo que tengo debajo, por si acaso. Oh, mira, 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 otra llave, otra llave. Otra llave, dos llaves. Ah, y esto de aquí abajo será... La puerta, ¿no? Me imagino. Veo que es como una puerta cerrada. ¿Qué ponía? Para abrir, no sé qué. Esta puerta espiritual bloquea el camino. Las construyeron como protección antes de que todo se marchitara. Las llaves de piedra que necesitamos deben estar cerca. Para llegar al árbol del espíritu debemos pasar las cavernas del espíritu que se encuentran al otro lado. Vale. Por aquí no hay nada más. Simplemente podía pasar y podía caer de las estructuras de arriba sin problema, ¿eh? Ok, colocamos las dos llaves. Mira, justo las que necesitábamos. Madre mía, si es que no hemos tenido que dar ni vuelta. Me gustaría guardar la partida. Me gustaría guardar la partida porque... No quiero liadas. Ahora mismo si muero, ostras, mi punto estaría bastante lejos, ¿eh? Matamos a este. Cuidado con los misiles. Ah, mira, arboleda vacía, túneles de raíz negra, cavernas del espíritu. Ha dicho que teníamos que ir por las cavernas del espíritu, ¿no? Creo. A ver, ¿aquí qué puedo crear? Me voy a colocar el imán. Yo creo que es básico, básico. Que todas las recompensas vengan a mí. Eso es un GG. Por aquí puedo ir. Ojo, ¿eh? Por aquí sí puedo ir. Puedo ir. Vale. Ok. Venga. Vamos a intentar matar a este. Ojo. Uh, ese es más durito, ¿eh? Pero bueno, ha caído sin problema. Puedo venir por aquí. Puedo subir por aquí. Aquí llego. Llego, llego. Uh, 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 uh. No había visto a este, tío. Oh, qué susto más pegado, loco. Vale. Encontraste una célula de vida. Ahora puedes almacenar más vitalidad. Encuentra... Oh, tenemos cuatro circulitos de vida. Ahora, chicos. GG. Grande, grande, grande. Esto está bien. Eso está bien. Ah... Guardamos partida por si acaso. Quiero guardar la partida ya con la vida. Vamos a matar a este también. Y creo que vamos a seguir avanzando un poquito más, ¿no? Más o menos llevamos unos 25 minutos de vídeo. Quiero hacer unos vídeos de unos 30 minutos aproximadamente para que no se hagan muy pesados. Y aparte que pueda ir luego yo editándolos bien, ¿eh? Sabéis que estoy de hotel y voy a intentar editar los vídeos cuando pueda. Así que yo creo que vídeos de media hora estaría genial. ¡Otra puerta! ¡Otra puerta! Uh, pues ahora sí que no tengo ninguna piedra, ¿eh? Vamos a venir por aquí. Vamos a bajar. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Esto muerto. Esto muerto. Esto de ahí arriba muerto también. Vamos full vida. Así que guay. A ver, mato a este. Es muy bueno esto de poder disparar por debajo de nuestro suelo, ¿eh? Eso está bastante guay para matar a... Algunos enemigos. ¿Y esto qué es? Ori. Este es el mapa de la piedra. Uno de los muchos marcadores antiguos creados para trazar tal. Falta una pieza. Si logramos encontrar el fragmento de mapa de piedra, podríamos ser capaces... De restaurarlo. Perdón. ¡Oh! Una llave. Una llave. ¿No puedo subir? ¡Eh! ¿No puedo subir? ¿En serio, tío? ¡Eh! Ahora, ahora, ahora. Bien, 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 bien. Ostras. Digo, a ver, si me lo han puesto aquí, tengo que poder acceder de alguna manera. Ahí estamos. Tenemos el primer fragmento de piedra. Imagino que serán exactamente igual que el anterior. Van a ser un total de dos fragmentos de llave. Hemos encontrado el primero. El segundo imagino que estará por aquí, donde están todos estos enemigos. Estas plantas raras. ¿Qué quieren? ¿Devorarme el cerebro? Pues los vamos a ir matando todos. Ahí estaría. Ahí estaría. Otro por aquí. Bastante rápido. Bastante limpio. ¡Guay! Me gusta mucho el manejo del personaje, eh. A ver, vamos a matar a este. Mucho cuidado también con los misiles. Venimos por aquí. Matamos a este también. Ojo, ojo. ¡Uf! Ahí me ha quitado... Me ha quitado un poco de vida, eh. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí abajo podía ir, ¿no? Por aquí abajo puedo ir, eh. ¡Ay! No, pero ahora no puedo subir, tío. Bueno, creo que sí que puedo subir aún, eh. No, no, ahora ya no. Ahora ya creo que no. Pero bueno, vamos a seguir bajando, chicos. No la he jugado. Tenemos el punto de guardado relativamente cerca. Así que tampoco creo que eso sea un problema muy grande. Petamos esto. Ahí estamos. Seguimos bajando. Al igual la estoy cagando. Y no debería de acceder por aquí todavía. Por aquí tenemos un poquito de vida. Que me ayudará a ponerme full vida. Primero, eh. Matamos a todos estos. ¡Ay! Tenemos otro punto de habilidad. Saltamos por aquí. La vida la tengo a full. Así que genial. Creo que todo esto se va restaurando. Así que ningún problema, eh. Venimos por aquí. ¡Oh! Hubo aquellos que recurrieron a la esperanza. Cuando ella arrasaba y asesinaba. ¡Ostras, tú! ¿Y este árbol, tío? La luz del árbol del espíritu vive en todos nosotros. Es la razón por la que estamos vivos. La razón para la que crecimos. Cuando empezamos a buscarte pasaron muchos años. Fuimos atacados, heridos y asesinados por nuestros enemigos. Ahora estos árboles ancestrales son todo lo que queda. Acércate y siente la luz. Feel. Vale. Nos acercamos. Pulsamos el botón. Absorbemos toda su energía. Y esto que me cura o algo. Aprendiste a usar salto de muro. Para usar estabilidad usa las flechas hacia un muro y pulsa repetidamente el espacio. Tío, ¿cómo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que ahora subo muros! ¡Oh, qué bueno! Y aparte pillamos otra célula de energía. Ya tenemos un total de dos células de energía. Tenemos un total también de cuatro círculos de vida. Uno más de lo que nos daban al principio. Y nos va a tocar continuar con la historia. Llevamos más o menos media hora de vídeo. Yo creo que es un buen momento para dejarlo. Voy a crear, de hecho, un portal aquí para el guardado de la partida. Es muy buen momento. Podemos escalar muros. Y a ver qué puedo poner. Dispara tres llamas antes de tener que recargar. Marcadores en el mapa. Ostras, muy interesante. Reagrupar. Crea un vínculo de alma cargando una célula de vida. Yo creo que este, ¿no? La llama rápida. Todo lo que sea, los ataques nos vienen súper bien. Así que, chicos, voy a ir dejando ya este vídeo por aquí. De momento, me está gustando bastante el juego. Sí que es cierto que no hemos visto mucho plataformeo. Nos han metido un poquito en la historia. Historia bastante triste. La verdad es que no me esperaba para nada este inicio de la historia. Y poquito más, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. 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 Adiós.